¡Suscríbete! Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas Te quité la soledad, pero no te doy compañía Te mereces algo más y en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro, pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Por mis besos, me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro, pero no puedo Aunque lo intento Sucede mi parte, pero te dio lo mismo Ya tenías claro Para dónde ibas En tu mente En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo, pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías conmigo, pero se acabó Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo 18 Ya no soy un niño Pude haber jugado Fue tan bien contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así En el master escuchas a Alex DJ Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo 18 Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Si te quiero y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no se encuentra Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien No elegí conocerte No elegí conocerte No elegí conocerte cuerpo como quieras Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión No la 조gi a lugar tanto, pero me ganó tu encanto, automático este amor, que se convirtió en un grave error. La persona más bonita, la que más me hizo llorar, la que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar. Al principio todo bien, pero después llegó a vivir no sé quién, el resto lo hice yo. Cuando te dije ya estoy harto, se acabó, no elegí conocerte, pero sí elegí no verte. Abrí los ojos tarde, pero los abrí, y me olvidé de ti, me olvidé de ti. La persona más bonita, la que más me hizo llorar, la que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar. Al principio todo bien, pero después llegó a vivir no sé quién, el resto lo hice yo. Cuando te dije ya estoy harto, se acabó, no elegí conocerte, pero sí elegí no verte. Abrí los ojos tarde, pero los abrí, y me olvidé de ti. Abrí los ojos tarde, pero los abrí, y me olvidé de ti. Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado Una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro vivir Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Que tal si nos vemos Y nos escondemos Que tal si lo hacemos Por última vez Estás bajo el dominio De Alex DJ A-a-a-a-a-a-a-a-alex-dj Después de ti Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Que tal si nos vemos Y nos escondemos Que tal si lo hacemos Por última vez Por última vez O siento las horas Cuando estoy contigo Me encanta porque Todo lo ves positivo Amo tus lunares Y tus cicatrices Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios O tal vez fue el destino Lo único que se Vamos por buen camino Estaré contigo Por todas las vidas Recordar quién eres Por si un día lo olvides Porque haría eso Y más Y si no existieras Yo te inventaría Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Gracias por estar conmigo Aquí está mi brazo Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a desplaudarte Solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras Yo te inventaría Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Gracias por estar conmigo Aquí está mi brazo Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a desplaudarte Solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Que por qué me enamoré de ti ¿Qué pregunta tan sencilla Para responderse? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí Que el amor en la mirada No puede esconderse No puede esconderse Tienes razón Mi corazón Ahora ya tiene dueño No eres mi opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Es el pañuelo Que sé que tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber qué se siente Llegar juntos hasta la horita Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Déjame ser Ese pañuelo Que sé que tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber qué se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Alex DJ Soy un experto mentiroso Soy un experto mentiroso Maestro en engañarte Te viéndote a los ojos Especialista en seducirte con caricias Y ofrecer mi corazón En garantía Profesional de la apariencia Soy como un lobo disfrazándose de oveja Y soy capaz De compartir en nuestra cama Los deseos más prohibidos Con otros cuerpos Sin que nadie sepa nada Por eso es que siempre me desaparezco Y cuando me llamas cualquier cosa invento Me entregué mil veces sin remordimiento Aunque esté jugando con tus sentimientos Por eso los teléfonos traigo conmigo Uno para conquistas y otro hablar contigo Y por más que intento ser de ti exclusivo Está en mi arena desde que he nacido En el amor Soy un experto mentiroso Que hace todo a su entorno Y esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Profesional de la apariencia Soy como un lobo disfrazándose de oveja Soy capaz de compartir en nuestra cama Los deseos más prohibidos Con otros cuerpos sin que nadie sepa nada Por eso es que siempre me desaparezco Y cuando me llamas cualquier cosa invento Me entregué mil veces sin remordimiento Aunque esté jugando con tus sentimientos Por eso los teléfonos Por eso los teléfonos traigo conmigo Uno para conquistas y otro hablar contigo Y por más que intento ser de ti exclusivo Está en mi arena desde que he nacido En el amor Soy un experto mentiroso Que hace todo a su antojo Que hace todo a su antojo En el máster escuchas a Alex DJ ¡Gracias!